La educación en tiempos de pandemia también ha estado desactiva desde el sistema educativo de la Municipalidad de la Capital, han podido avanzar y empezar con las clases de apoyo presenciales. Néstor, coméntenos de qué se trata, por qué surge esta decisión. Bien, buenos días, les agradecemos la presencia. Bueno, venimos trabajando la necesidad, bueno, se basa en que hemos catalogado a unos chicos que estaban en riesgo pedagógico. Nosotros llamamos riesgo pedagógico a aquellos alumnos que no se pudieron comunicar virtualmente con los docentes o que tuvieran alguna dificultad para realizar las tareas. Entonces hemos coordinado junto con la Dirección de Políticas Sociales Educativas y algunos de nuestros docentes las clases de apoyo en las instituciones que corresponden al sistema educativo municipal. Así que la estamos llevando a cabo en los distintos establecimientos educativos. ¿En qué van a consistir estas clases de apoyo? ¿Se dará prioridad a algunas materias en principio? Perfecto. Sí, estamos trabajando con Matemática y Lengua, que vemos como contenidos transversales en todas las áreas. Entonces hemos trabajado con Matemática y Lengua en el primario. Generalmente estamos trabajando con segundo y tercer grado, que somos los que más riesgos tuvieron. Y en el caso del secundario, con los chicos de sexto año, que son los que van a continuar a otro nivel educativo. Néstor, ¿cuántos son los alumnos del sistema educativo municipal que han detectado que están en este riesgo pedagógico? Aproximadamente serían más de 220 alumnos que estarían en riesgo pedagógico, lo que van a concurrir las clases de apoyo. Ya empezamos el miércoles 17 y la verdad con muy buena presencia de alumnos. ¿Cuál es el sistema de trabajo? ¿Cuánto tiempo duran estas clases? Bueno, hemos trabajado en grupo porque estamos trabajando con un protocolo de actuación. Entonces hemos basado en un trabajo de no más 10 alumnos por aula, separado, porque estamos en una etapa de distanciamiento. Entonces tenemos ese protocolo de actuación que lo tenemos que cumplir. Y cada materia, en el caso del secundario, dura una hora. Una hora en Matemática, una hora en Lengua y entra el otro grupo. En el caso del nivel primario, dura una hora y media. ¡Suscríbete al canal!